¡Muy buenas días compañeros, soy Tarmaio y soy el bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Misty y Silver! Recordamos, estamos jugando la Beta 1.2, si queréis recibir el regalo misterioso, tenéis que tener la Beta 1.2 para poder activarlo, si no, no se activará. Y venga, vamos a continuar, estábamos por aquí. Vale, había luchado ya con esta tía, en nivel, digo, ruta 52, vale, porque no hay nada. Por ahí tampoco, y no sale Pokémon salvaje. A ver, uff, 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 suablu. Vale, voy a atrapar, vamos a atrapar un suablu. Vale, Fandier, como siempre, empieza fallando. Maldita sea, ¿cómo falla tanto? ¿Cómo falla tanto? Por favor, a ver, necesito dormirlo que quiero atraparlo. Ahí está, bien, vale. Vale, 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 vamos a por él, vamos a por él. A ver, vamos a ir con un lengüetazo. No, es normal, es verdad. Estaba por volador, pero no, es normal. Es normal también, así que no le va a afectar. Vale, vamos a intentar atraparlo directamente. Qué fallo, acabo de cometer algo mismo, madre mía. A ver, ¿dónde estás? Venga, Super Ball. Vamos a atraparlo. Vamos, 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 y... ¡Sí! Atrapado a la primera, perfecto. Bien, ya está, ya está. Vale, este está atrapado, se viene con nosotros. Ahí está, normal volador, es que es normal. Me había ido solo a lo volador y se me había olvidado que también es normal. Vale, sí quiero darle un nombre. A ver, alguien me había pedido para un tipo volador. Vale, equidater. Equidater nos había pedido para tipo volador, así que este va a llevar su nombre. Ahí está, equidater. Vamos a ver, ¿dónde estás? T, 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 T. Ahí está, con dos test, no, sí, que no nos equivoquemos. Vale, ya está. Vale, por ahora el PC luego ya lo veremos. Y venga, quiero continuar, quiero ver más cosas que haya por aquí. A ver, vamos por aquí. A ver, por ahí no hay nada, subimos. Sí, es huevo, Pokémon salvaje. Vale, no es el otro Swablu, pero este ya no. Vale, damos a huir y ahí está. Subimos. No me dejan salir de la hierba, eh. No me dejan salir. Y yo creo que es que me está persiguiendo el Swablu. Vamos a ver, venga. Ahí está, lo bueno es que ahora por lo menos sí estamos podiendo escapar. A ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué es esto? Ruta 52. A ver, ¡ey, objeto! Vale, ¿quieres un... ¡Piedra Pómez! Vale, será como la piedra dura, digo yo, ¿no? A ver. Vamos a ver, mochila, piedra Pómez. Aquí no está. A ver, a ver, a ver. Tengo súper repelentes, es verdad que compré y puedo utilizarlos. Vale, piedra, pero me reduce el peso del Pokémon. Ah, no. Pues lo que me hace es más ligero. Vale, está interesante para si me hacen ataques como hierba, lácitos y mi Pokémon es muy pesado porque así no me daría daño. Vale, vamos por aquí arriba, a ver, eh, con calma. Uh, este tío que es. Dicen que han abierto una zona por aquí donde hay Pokémon muy fuertes. Vale, creo que vamos a la zona Safari, entonces. Vale, eso tiene uno y... Tiroqui. Vale, un Tiroqui. Vale, 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 hipnosis. Es que no acierta, no, acierta la primera, nunca. Vale, profecía. Cuidado. Vale, vamos a cambiar de Pokémon y vamos con nuestro tipo volador que le va a hacer más daño. Vale, vamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bien, vale, vale, placaje. Bien, vamos a ver, un Tornado tiene que hacerle muchísimo daño a este Tiroqui. Y sí, más de la mitad, bien. Vale, placaje. Vale, aguantamos. Tiroqui va a estar debilitado con este Tornado. Y Tiroqui ha debilitado, perfecto. Vale. Bien, 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 bien. No, no ha subido. Creí que iba a subir de nivel, pero no ha subido. Vaya baliza. A ver, cométame más cosas. ¿Qué pasa por aquí? Entrenadé duramente con esos Pokémon fuertes que hay más adelante. Vale, vamos a ver qué hay aquí. A ver. Yo creo que es en la zona Safari. Vale. Uy, otro que nos quiere luchar, ¿eh? Vamos a ver. También vienes por la apertura de la nueva zona Safari. Veo, lo dije. Es que me estaba dando que era en la zona Safari. Vale, este tiene tres. Quiero luchar y es... Bulbasaur. Tiro Bulbasaur. Bulbasaur. Vale, vamos a cambiar de Pokémon. Vamos con Castoro. Vamos, 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 vamos. Vale, 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 vale. Le hemos bajado el ataque. Y a ver qué tiene... Solnífero. ¡No! Ha conseguido hacerlo, maldita. Has conseguido hacer Solnífero. Venga, no cambio, no cambio. No cambiamos. Vamos a intentar a ver si consigo despertarme. Colmillo Igneo. Tengo que despertarme para poder atacarle. Ojo afilado. No debería hacerme mucho daño. Vale, venga, venga. Hay que despertarse. Castoro. Despierta, despierta, despierta. Sigo dormido. Vale, derribo. Sí me va a hacer daño. Pero ha fallado el ataque. Bien. Vale, colmillo Igneo. Sigo dormido. ¿Cuánto seguiré dormido? ¿Cuánto seguiré dormido? Porque cuidado que como empiezo con derribo me va a hacer bastante daño. Colmillo Igneo. Y sigo dormido. Vale. Hay que despertarse ya. Hay castoro. Castoro. Hay que despertarse ya. Bien. Vale, vale. Rueda fuego. Se despierta. Bien. Vale. Hacemos rueda fuego. Más de la mitad de seguro. Ahí está. De un golpe. Bien. Vale, vale. Ha sido de un golpe. Ha sido de un golpe. Vale. Fandier sube a nivel 20. Poco a poco vamos subiendo de nivel por lo menos a Fandier. Va a enviar a Squirtle. Va a tener los tres iniciales, eh. Ojo que creo que va a tener los tres iniciales. Y si no me equivoco entonces va a tener a Charmant. Venga, vamos con Marvy. Venga, vamos. 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 Ahí está Squirtle. Tampoco va a aguantar una hoja afilada, creo. Ahí sí. Un más rápido. Guay. Y... Uf. La he aguantado. Uf. La he aguantado. Vale, Mordisco. No me hagas retroceder. Es lo único que pido. Ahí está. ¡Ah! Es verdad. Tengo el casco. Se me había olvidado que tenía el casco. Así que es Squirtle debilitado. Vale. Charmander, ¿no? ¿Vas a ser Charmander? Yo creo que sí. Yo creo que va a ser Charmander. Vale. Ahí está Charmander. ¿Quieres cambiar? Sí. Podría sacar a Kai, pero está a nivel 15. Así que voy a sacar a Haas. Voy a sacar a Haas. Vale, 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 vale. Con cuidado, ¿eh? Con cuidado. Bien. Vamos a ir con un Magnitude. Seis. No sé yo si va a ser suficiente un Magnitude 6. Y... Sí. Suficiente. Bien. Vale. Ha sido suficiente. Vale, 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 vale. Vencido. Tenía los tres iniciales. ¡Ah! Me he perdido de nuevo. ¡Ah! La zona está a favor y conseguiré nuevos Pokémon raros y fuertes. Vale, vamos por aquí. A ver... Vale, ahí hay otro... ¡Oh, el objeto! Vale, super poción. Bien, nos viene bien. Pues hay que curar a alguien. A ver... No hay nada más por aquí tampoco. A ver, hay que luchar contra este tío, ¿no? En esta zona montañosa me siento en mi salsa. Vale, tenía que haber cambiado de Pokémon. Porque aquí está el montañero. ¡Oh, cuidado con Aro! ¿Indosis? ¡Hostia! ¡Ha funcionado Indosis en la primera! Espérate que es que ahora no sé qué hacerle siquiera. Vale, vamos a cambiar de Pokémon. Vamos con Castor. Vamos con Castor. No esperaba que funcionara Indosis, la verdad. No esperaba yo que funcionara Indosis. Vale, está. Le intimidamos el ataque y vamos a por él. Vale, sigue dormido bien. No, 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 no. Quiero luchar, quiero luchar ya. Luchar y... Colmillo Indio. Vamos con Colmillo Indio. Vale, se despierta ya directamente, maldita sea. ¡Uf! Cambiamos el Pokémon. Vamos con Marvy. Vale, cuidado, ¿eh? ¡No! ¡Me retira! ¿A quién me sacas? ¡Madre mía! Estoy... Es que Kai creo que no va a poder hacerlo, ¿eh? A ver, pistola agua. Vale, he sido más rápido. Bien. Podría, pero es que estaría a nivel muy bajo. Corrugido. Vale, me quita. ¿Quién sale ahora? Vale, sale Hash. Pues... Vamos a ir con un... Maltitud. Maltitud 8. Creo que va a ser suficiente un Maltitud 8 para acabar con un Aaron. Nivel 22 y que está a la mitad. Ahí está. Vale, seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Tiene más, ¿no? Madre mía, le he dado experiencia a todo el mundo, ¿eh? Eh... Graveler. ¿Quieres cambiar? Venga, sí. Dejémonos de tonterías y... Vamos a ir rápido. Vamos con Marvy. Vale, está. Nivel 26. Bastante niveles ya, ¿eh? Venga, hoja afilada. Subiendo bastante de niveles. Vale, un golpe crítico. Y no tenía robustez, así que Graveler debilitado. Madre mía. Eh... Casi, casi, casi. Un Nonis. ¿Quieres cambiar? Venga, no. Mantengo, lo mantengo. Vale, lo mantenemos. Hoja afilada. Uf, tiene Drago Aliento. Madre mía. Tiene Drago Aliento. Ojo con este Onis que ya tiene Drago Aliento. Vale, ahí está. Casi... A ver qué ataque va a hacer ahora. Hoja afilada. Tramparrocas. Vale, creo que no tiene más Pokémon. Así que si el Onis es el último, acabamos con él. El Tramparrocas ya no funciona para nada. Vale, Onis debilitado. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué más hay por aquí? Vale. No os pase. Espérate que sí, que le quedaba otro. Venga, no, no cambió. Vale, vamos a luchar. Venga, otra hoja afilada. Vamos con la hoja afilada a muerte. Y... Tierra usted. Tierra usted. Ahí está. Tierra usted. Usó pedrada. Madre mía, aguanta esa pedrada ahí. Cuidado. Vale, es que los ataques estos combinados hacen cosas muy raras. Madre mía, un golpe crítico. Cuidado que se carga. Marvy se ha quedado con uno. Increíble. Me he quedado con uno. Hoja afilada. Es increíble la suerte que estamos teniendo. Tenemos muchos episodios que nos atacan y nos quedamos con un PS nada más. Madre mía, por favor. Venga, ya está. Vale, ahí está. Marvy sube de nivel. Uf, 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 uf. Los jóvenes siempre están llenos de energía. Madre mía lo que me ha costado a este tío, eh. Dicen que han abierto un lugar con Pokémon raros por aquí cerca. Me pasaré a echar un vistazo. A ver. Vale, habrá que entrar en la cueva o hay algo más por aquí. No hay que entrar por la cueva. Pero primero de todo, no es un bloque, así que vamos a curar. Vamos a curar. Además, me he encontrado una... ¿Dónde estabas? Super Bowl. No, ¿dónde narices se ha metido? A ver, esperaros. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pepita. Bunguris. Tinta. Metronautos. Esfero. Super repelente. Ah, vale. Aquí está. Digo, ¿dónde está? Digo, si yo juraría que había super pociones. Y además he cogido una ahí. Nada va a salir. Vale, saldamos a Marvy. Ahí está. Que no sé qué puede ser, pero hay que dar. Y hay que entrar en la cueva, así que me imagino que habrá Pokémon salvajes aquí. Si en Pokémon salvajes va a haber. Lo que me refiero es que serán de tipo roca. Vale, hay una escalera aquí. A ver dónde va esto. ¡Uf! Espérate, que hay aquí abajo y hay unas farolas. Vale. Bien. No sé qué ha pasado, pero hay unas farolas ahí muy raras. ¿Una farola? Y no sé por qué he salido por otra escalera. Y no sé si son las mismas o cómo va esto. Vale, un Onis. Vale, vamos a darle a Will. Escavamos sin problemas. Me ha resultado muy raro ese pasadizo ahí tan raro. Es que no sé dónde va. Vale. Vale, lo malo es que lo suban. No, no se cae en Will. Vale, esta vez hemos escapado bien. A ver, por aquí. Vale, se puede bajar por aquí a donde sea. Oye, pero aquí es por donde ha venido. Oh, el pasadizo ese lo que te hace es ir hasta allí sin tener que atravesar la cueva. Pero voy a ver qué hay por aquí bajando. Porque seguro que hay un objeto aquí extraño. Vale. No, ya tengo uno. Ahora que me acuerdo. Atrapé uno. Sí, atrapamos uno. Vamos a darle a Will. Ahí escapamos sin problemas. Vale, ahí está. A ver qué eres. Oh, no sé qué es porque me ha salido un Pokémon salvaje. Vale, me está siguiendo, ¿eh? Ojo que me está siguiendo. Me está siguiendo, cuidado. Vale, máximo rebelente. Vale, no está mal. Vale, bien, pues entonces por las escaleras estas íbamos directamente a donde sea. Vale, a ver. Vale, es como un pasadizo para que no te salgan Pokémon salvajes. Está guay. Vale, a ver, por aquí. Te ahorras en... Tampoco es que sea mucho el trayecto, pero por lo menos no te salen tantos Pokémon. A ver, huir. Y escapamos sin problemas. Vale, venga, vamos. Vale, seguimos a la ruta. Bienvenidos a la zona Safari de Yoto. Vale, zona Safari de Yoto. A ver, hay algo por aquí. No. Hay que investigar. A ver si hay algún objeto interesante. Vale. Se ha acabado el mapa. Se ha acabado el mapa. No hay más mapa para seguir por ahí. Vale, hay un centro Pokémon ahí. Está bastante bien. Uy, me han parado. Pero si es un visitante. Me conocen como el señor Pokémon Viva al Norte de Ciudad Cerezo. Hace un tiempo mi amigo, el guardia de la zona Safari, de Canto y yo emprendimos un proyecto juntos. Crear una zona Safari en esta región. Sí, ya sé que se intentó hace unos años cerca de Ciudad Orgidia. Pero era un lugar tan apartado que muy poca gente lo visitaba. Estoy seguro de que esta zona Safari triunfará. Acércate. Hay un objeto aquí. Esta es la entrada al nuevo Safari. Pokémon, mucha suerte en tus capturas. Tienes un centro Pokémon ahí detrás, por cierto. Nos vemos. Vale, hay un objeto ahí. A ver, ¿qué eres? Moneda Amuleto, vale. Vale, no sé si será interesante para algo esa moneda. Vale, vamos a entrar en el centro Pokémon. Vale, vamos a hablar con la gente primero. Siempre que llevo pantalones cortos, la hierba alta siempre me hace cosquillas a las piernas. Este es como un científico, ¿no? Soy un reputado científico. Yo solito he descubierto que si dejas caer una Pokéball y una valla, ambas llegan a la vez al suelo. ¿Qué por qué pasa eso? Buena pregunta. Vale, vámonos. Vale, voy a ir al centro Pokémon. Corramos a los Pokémon. Vale, no sé si en la zona Safari hay que encontrar algo, ¿eh? Bien, vámonos. Venga, nos vamos. Vale, venga, vamos a entrar a ver qué hay. Hola, cuéntame cosas. Hace unos años se instalaron una zona Safari al oeste de Ciudad Orquídea, pero estaba muy de esa mano. Había que cruzar el mar incluso. Hola, bienvenido a la nueva zona Safari de Yoto. Aquí podrás capturar Pokémon extraños que no pueden conseguirse en otros sitios. Sitios, creo que ponía. Mucha suerte en tu búsqueda. A ver... A ver, aquí hay mucha gente. Llevo todo el día buscando un dichoso Chansey. Creo que merezco un descanso. Esta zona Safari está muy chula. Cada cierto tiempo agrandan las instalaciones con nuevos hábitats. Ah, o sea que va evolucionando conforme avancen las betas y demás. Y avanzamos nosotros en el juego. Parece ser que el señor Pokémon se asoció con el guarda de la zona Safari de Canto para llevar a cabo este proyecto. A ver, vamos por aquí. Vale, con eso he hablado. Me toca a este. Bienvenido a la zona Safari. Vale, 500. Podrás recorrer distintas zonas y atrapar a los Pokémon que quieras. ¿Te gustaría entrar? Venga, vamos a entrar. Aquí solo usamos bols especiales. Darna me da 30 Safari Ball. Bien. Te llamaremos por el altavoz cuando se termine el tiempo. Hola Safari Balls. Bueno, espero que lo disfrutes. Mucha suerte. Vale, vamos a ver cómo es la Safari Ball. A ver, cuéntame cosas. Zona Pradera. Vale. A ver. Vamos. ¡Uh! Espérate. A ver qué Pokémon hay por aquí. ¡Uh! 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 ¡Ven! Vale, vamos a darle a huir. A ver. Quiero ver qué hay por aquí. Vale, bien. Me va a salir Pokémon a cada nada. Seguro. Lo estoy viendo. Ángela. Vale. Le damos a huir. A ver. Vamos a ir por aquí. Vale. Aquí pasamos a otra zona, creo. A ver. Vale. ¡Uh! Espera a ti. Esta zona está en construcción. Será una nueva sección en el futuro. Sentimos las molestias. Vale. No puedo pasar para allá. Jeje. Vale. Por ahí no puedo ir. Entonces creo que solo estará abierta a lo mejor la zona pradera. A ver. Zona pradera. Vale. Creo que va a ser solo que está abierta la zona pradera. Porque parece así que no podemos andar para ahí. ¡Uh! Un Bitterfly. ¡Oh! Le falta el pañuelo para ser el de As. ¡Ay! Se lo he lanzado yo sin querer. Esperaros que no quería lanzárselo. Que quería huir. No quería lanzárselo. Le he dado sin querer a los botones y me estaba dando cuenta. Ahora digo. ¿Por qué se ha lanzado? A ver. Vamos por aquí. A ver. Vamos a ir por arriba a ver qué hay. No sé cuántos pasos me quedan. Vale. Me está persiguiendo. Lo he intentado atrapar y ahora me está persiguiendo. Vale. Vamos a darle a huir. Vale. Vamos por arriba. Quiero subir arriba. Quiero ver qué hay. Pero no me ha dejado. Vale. Wipping Bell. A ver. Subo, 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 subo. Vale. Esto es otra zona. Vamos a ver si esta está abierta. Zona tropical. Vale. Guay. Aquí hay palmeras. La estamos viendo. Uy. Espérate. Porque este ya está. Este. Vale. Vamos a lanzarle una ball. Este ya puede ser bastante interesante de cara a nuestro equipo. Se ha escapado. Maldita sea. Se va a ir. Se va a ir. Se va a ir. Vale. Vamos a intentarlo. Venga. Quiero atraparlo. Quiero atraparlo. Uff. Vale. ¿Qué hago? Le lanzo la cebo a la roca. Venga. Vamos a intentarlo otra vez. Vamos a intentarlo otra vez. De manera. No hay manera. Y al final se va a alargar. A ver. Vamos a ir con un cebo primero. Vale. Se lo está comiendo. Y ahora vamos a lanzarle la ball. Venga. 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 No. Esta vez. Madre mía. Con el cebo y todo. Esta vez ha aguantado menos. Vale. Vamos otra vez con la ball. Voy a gastar la safari pole aquí en un azumaril. A ver. No. Que no hay manera. Que no hay manera. Que no quiere. Y está todavía comiendo. Venga. Esta vez sí. Esta vez sí. Estoy seguro que sí. Venga. 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 No. Dos. Cuando no come. Está con uno. Cuando no come. Hacía las tres. Pero ahora comiendo solo me hacen dos. No. Dos y se escapa. Dos y se escapa. Venga. Ya estáis cuestionando. Hay que capturarlo. Hay que capturarlo. Esta vez ha hecho tres. Esta vez ha hecho tres. Vale. Venga. Esta vez sí. Ahora va la vencida. Ahora va la vencida. Dos. Tres. Maldito. ¿Por qué? ¿Por qué no te atrapas? No sé si lanzarle una roca. A lo mejor lanzándole una roca se atrapa. Pero puede ser que se largue. Es que está comiendo todavía. Está con el cebo. Le tiene que encantar el cebo. Porque hay que ver que no deja de comer. No deja de comer el cebo. Nada. Es que no hay manera. No hay manera. Y se ha escapado. Encima se nos escapa. No hay manera. Y encima se nos escapa. A ver. Vale. Por igual. Vale. Quiero el Azumari. A ver si me sale otra vez. A ver si por la hierba. Para ver si nos sale. Venga. 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 No. Este tampoco. Vale. Vamos a huir. A ver. Por aquí. A ver si me vuelve a salir. No, no. No quiero el Maril. Quiero la evolución. Que nos ha salido antes. Vale. A ver. Vale. Esto es otra zona. La zona del desierto. Aquí. Madre mía. Está guay. Está guay esta otra zona también. Vale. Está visto que no voy a coger el Azumari. Porque están en la otra zona. Ya no están en esta. A ver. ¿Qué posquemos hay aquí? A ver si nos sale algo interesante. Eh. Firuz no. A Firuz no lo quiero. No sé cuánto nos me queda por andar. Vale. ¿Y esto cambiamos a zona? Espérate. Espérate. Que ahí por este lado. ¿Has visto como que es que aquí hay algo raro? No. Vale. No se nos acaban los pasos. Vale. Salto. No sé. Entonces ni en la zona que estoy. ¡Ey! Aquí es donde estaba. Que nos ha dicho que... Ah. Entonces la zona que estaba en construcción solo es la de ahí dentro. Por aquí podría haber pasado. Vale. He dado una buena vuelta. He dado una buena vuelta. Vale. Voy a ver si me deja ir arriba otra vez. Y quiero ese Azumari. Vale. Vamos a darle a huir. Me quedan 18. A ver. Vamos a ir otra vez por aquí. Vale. Vale. Hay Pokémon interesantes. Hay Pokémon bastante interesantes. Vale. Por aquí. Vamos. Salimos por aquí. Entramos a la de tierra. Vale. Por arriba. No sé si hay algo más por aquí. La verdad. Llegamos a algún lado más por aquí. No. No hay más. Vale. Vámonos. Voy a ver si me sale otra vez el Azumari y ver si lo intento atrapar. Me gusta la música. Vale. Por aquí. Vale. 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 A ver. ¿Eres tú? ¿Eres tú o no eres tú? No. Ese es un Ligitum. Creo que no me va a salir. En serio. A ver. ¿Había alguien por aquí? No. Ahí voy a ir a la zona donde me ha salido y ya está. A ver si tenemos más suerte y nos vuelve a salir otro. Vale. Le damos a huir. Venga. Vamos por aquí. Y hay como zona para hacer surf ahí o algo. O buceo. No lo sé. A ver. Vale. Aquí es donde nos salió, creo. Así que vamos a ver si nos vuelve a salir. Vale. Lo que no sé es. ¿Dónde nos indican los pasos que nos quedan? Ah. Vale. Vale. Me quedan 49 pasos. Digo. No me acuerdo dónde estaban los pasos. A ver. Venga. Vamos a ver. O gastamos pasos o atrapamos una zoomer. Lo que sea. Lo que primero pase. A ver. Venga. Le damos a huir. Venga. Tú puedes. Venga. Que salga. Que salga. Que salga. Que salga. No. Sale Poliwild. Vale. Vamos a huir. A ver. Venga. A ver si nos sale. A ver si tenemos suerte y nos sale. Vale. Venga. Vamos a huir. A ver. Venga. 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 Se me están acabando los pasos. Y no va a salir. Maldita sea. Aquí está. Sí. Ha salido. Ha salido. Vamos con el cebo. Vale. Está comiendo. Bien. Vamos con la bol. Vamos con Azumaril. No quiero. Maldita sea. Se nos va a volver a escapar y no va a querer. Vale. Vamos. Safari bol. Venga. 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 Se escapa. Maldito. Maldito. Venga. No te largues. No te largues. Venga. Venga. Vamos. 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 Sí. 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 No. Ay. Creí que estaba ya. Creí que estaba. Se escapó. Maldita sea. ¿Cuántos pasos me quedan? 14. No lo voy a tener otra vez. No voy a atraparlo otra vez. Es imposible que no salga de golpe. Vale. Me quedan muy pocos pasos. Así que lo hemos perdido. Vale. Ya está. Se me acabó el juego. Ja. Ja. Casi. Casi. Sí. Sí. Pero no he atrapado el Pokémon que quería. Maldita sea. Vale. Chicos. Vamos a dejarlo por aquí. Dejamos por aquí. Siguiente episodio. Queremos que volver. Hay que ir a la siguiente ciudad. Para ir a por la cuarta medalla. Así que vamos a ir para allá. Bastante interesante. La zona safari bastante bien. Pero si no se ha acabado ese azumar. Maldita sea. Si llego a saber. ¿Soy capaz de entrar y cogerlo fuera de cámara? No. No vamos a hacerlo. Es una beta. Así que no. Si hubiera sido el juego. Sí. Pero así no. Bueno chicos. Espero que os haya gustado el episodio. Ya sabéis. Déjame like. Comentarios. Lo que queráis. Suscríbete. No sabéis que os habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!